Muchas gracias compañeros, muy buenos días, el saludo para todos. La frecuencia de vuelos de Argentina para traer vacunas contra el COVID-19 entró en una dinámica casi de cada 48 horas un vuelo está partiendo o llegando. Lo cierto es que la cantidad de vacunas que son traídas tampoco tienen el caudal necesario en la expectativa que se había generado y en los contratos firmados. Esto hay que plantearlo claramente porque los incumplimientos están sucediendo en todo el mundo pero más ocurren en los países periféricos como lo somos los que habitamos en esta parte del planeta. Pero también hay incumplimientos en Europa, hay tensión en Europa entre la propia Comunidad Europea e Inglaterra porque AstraZeneca le entrega más vacunas a Inglaterra y no cumple con los países que están dentro del mercado común europeo. Lo cierto es que Argentina puede antes de que finalice la semana en curso acumular en stock unas 7 millones de vacunas si es que los anuncios que realizó el gobierno y los vuelos que emprendió terminan por llegar antes del fin de semana. Porque el domingo que pasó llegaron al país 218.000 dosis de la vacuna AstraZeneca Oxford fabricadas en Corea del Sur que son parte del lote de 1.900.000 vacunas que se espera recibir durante todo el primer semestre. Estas que llegaron son las primeras dosis del mecanismo COVAX pero ahora salieron a buscar nuevas vacunas que desde China llegan a la República Argentina. ¿Cuál es el cuadro de situación de cantidad de vacunas compradas y cantidad entregadas? Bueno, vamos a sintetizarlo en estas tres que son las que mayor cantidad de dosis ha acumulado en la Argentina. Del Instituto Gamaleya, el Sputnik V, que tienen un 92% de eficacia, el primer lote llegó a la Argentina el 23 de diciembre. Hay pedidas o comprometidas 30 millones de vacunas y llegó solamente el 13%. El 13% de esas 30 millones de vacunas. Respecto de la vacuna Covishield de Oxford AstraZeneca fabricadas en India, que tienen el 70% de eficacia, el primer lote llegó el 17 de febrero. Ya ha llegado el 50% de las dosis comprometidas, que son 1.160.000. La diferencia de logística es que la Oxford AstraZeneca debe conservarse entre 2 a 8 grados, mientras que la Sputnik debe conservarse a 18 grados bajo cero. Después del laboratorio Sinopharm, llegaron de China de un lote comprometido de 4 millones el 25%. Estas tienen el 79% de eficacia. Se conservan en iguales condiciones que la de Oxford AstraZeneca, de 2 a 8 grados. En todos los casos son dos dosis, hay diferencia de 28 días como máximo en la Oxford AstraZeneca y 21 días en las dos anteriores, pero lo que hay es una idea de aplicar solo una dosis para ampliar el escenario de vacunación. Como ustedes ven, los porcentajes son muy bajos de vacunas que se comprometieron a entregarse a la Argentina y de las que se están entregando. Empezando por la Sputnik, que de 30 millones solo se han entregado un 13%. En el caso de la Oxford AstraZeneca que llega a India recibieron el 50% y de la Sinopharm el 25%. Son niveles bajos de cumplimiento de los contratos y esto está ocurriendo en todo el mundo, pero como decíamos al comienzo, más en países que no tienen geopolíticamente tanto peso específico. La expectativa es que la frecuencia de llegada y la cantidad de dosis aumente, porque sobre todo nos encontramos con una aceleración de la cantidad de casos que hace necesaria cuanto antes la vacunación. Pero de allí a plantear que la Argentina no tiene vacunas, como aseguran algunas voces de la oposición, o que el programa de vacunación es un fracaso, bueno, si lo es en todo el mundo, salvo en tres o cuatro países, que han tenido margen de decisión y de compra y de concentración de vacunas excepcionales, como Estados Unidos, Inglaterra o Israel. Razones que cuando se escriba la historia de esta crisis sanitaria se podrán encontrar. Argentina espera tener en stock 7 millones de vacunas para en el mes de abril aumentar la frecuencia de vacunación y proteger a una población que está, por supuesto, con una preocupación extendida por el aumento significativo de casos. Así son las cosas.